Hemos anunciado ayer, cuando cerramos esta edición de Visión 7, el tema de que la Presidenta iba a hablar por cadena nacional cerca de las 11.30 y que iba a ser un anuncio de un pago por única vez a los jubilados y pensionados. ¿Cuáles fueron las repercusiones de este mensaje? Aquí están. Bueno, nos parece muy importante los recursos que está recaudando el Estado, que ha recaudado más este año a partir del crecimiento que ha tenido el país, que es uno de los crecimientos más altos del mundo, ponerlos en los que más los necesitan, ponerlo en dirección de los jubilados, que es uno de los sectores que históricamente en el país fue más relegado y que desde 2013 en adelante vienen recuperando su posición. Así que, bueno, nos parece que para eso está el Estado. El Estado está para redistribuir y si efectivamente recauda más por el crecimiento, como está ocurriendo en este momento, se lo coloque en manos de aquellos que más lo necesitan. Se han incorporado 2 millones y medio de jubilados nuevos. Bueno, no solo ese esfuerzo que ha sido muy grande, sino que también, como ha planteado la Presidenta, acceden a una obra social, acceden al PAMI y esto implica también un beneficio muy importante. También tenemos la moratoria, que significó un avance muy importante en que muchas personas que no podían conseguir la jubilación la consiguieran y además tenemos un ANSES que permanentemente está mejorando la situación de los jubilados. Sabemos que es mucho lo que falta, pero sabemos que este es el camino. Para nosotros es muy importante, porque significa fundamentalmente invertir una importante cantidad de millones de pesos en recomponer el poder de compra de quienes, cobrando la mínima jubilatoria hasta la altura del año, tanto lo necesitan. Y es una muestra de sensibilidad social que, bueno, nosotros recibimos satisfactoriamente. Sabemos que este puede ser el primer anuncio de otros que seguramente van a seguir respecto de la recomposición del valor de la asignación universal por hijo, por ejemplo. Un tema que sabemos que se tiene que estar discutiendo, por lo menos se ha presentado. Así que entendemos que es un avance y un buen anuncio. Un tema que sabemos que es un avance y 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 un avance.